Tomado de las sentencias de los padres del desierto. Dos hermanos vivían en celdas cercanas. Uno de ellos, anciano, le rogaba al joven, vivamos juntos, hermano. Pero el joven respondió, padre, soy pecador y por eso no puedo vivir contigo. El anciano insistía, sí, podemos. Era un hombre casto que no toleraba escuchar que uno, un joven, tuviera pensamientos impuros. El joven le dijo, déjeme una semana y luego hablaremos. Volvió el anciano y el joven quiso probarlo. Padre le dijo, esta semana he tenido una grave caída. Fui al pueblo para cierto negocio y pequé con una mujer. El anciano le dijo, ¿te arrepientes? Sí, padre, le dijo el hermano. Y el anciano le respondió, yo cargo contigo la mitad de ese pecado. Entonces, entre los dos hicieron penitencias y le dijo el joven, ahora sé que podemos vivir juntos y vivieron hasta la muerte en santidad. Porque cuando al joven le llegaban los pensamientos impuros o le daba el deseo de salir corriendo del desierto, el anciano empezaba a rogar por él. Es edificante poder escuchar como sí existen personas que no están pendientes de lo que el otro hace para señalarlo, para juzgarlo, para amedrentarlo, sino que más bien intenta ayudarlo. Sino que más bien intenta que la persona pueda llegar al camino correcto. Aquí hay dos cosas que vamos a tomar en cuenta. Aunque seamos pecadores, no todos nosotros tenemos el mismo grado de pecado. No todos nosotros tenemos el mismo grado de resistencia ni de sabiduría tampoco. Y de igual manera, no todos nosotros podemos pensar que tenemos el mismo grado de contaminación y de conciencia. Hay personas que me escriben en los comentarios, ay, es que todos estamos contaminados, ay, que es que este mundo está perdido, ay, que todo el mundo no, no, todo el mundo no. Generalizar no está bien. Así como existe este anciano sacrificado, así hay más personas en este mundo, lo que pasa es que no se dan a notar. Porque las personas que hacen ruido son las personas que usted va a escuchar y usted va a pensar que el mundo está perdido porque el diablo hace ruido. De la misma forma que el que no se arrepiente, no se le perdonan los pecados, porque el anciano le preguntó, ¿estás arrepentido? Y el joven le dice, sí, padre, estoy arrepentido. Hay personas santas que no necesitan hacerse reconocer, pero quieren ayudar a los demás a llegar al camino de Jesucristo. Y hay otros que sí tienen un verdadero arrepentimiento y en vez de señalarle los pecados, tenemos que ayudarlo. Qué hermoso sería que la persona que se acerque a la iglesia con una carga pesada, nosotros pudiéramos decirle, yo te voy a ayudar a cargar tu carga que es pesada. Yo voy a ayudarte haciendo penitencia por tus pecados porque veo que se te hace muy difícil salir de ahí. Especialmente las personas que tienen adicciones, las personas alcohólicas, las personas que no pueden dejar el cigarrillo, las personas que tienen adicción hasta el mismo teléfono. Gente que se pasan horas y horas y horas jugando en el celular y se le va la vida. Es otra clase de adicción porque yo también no le digo en ese momento que el hermano va a la iglesia. Yo te voy a ayudar haciendo oraciones y sacrificios para que la carga que tú tienes, que no te puedes desprender de esa adicción. Yo te voy a ayudar. ¿Por qué yo no cargo con la mitad de ese pecado de esa persona que yo señalo porque yo la veo que está haciendo cosas abominables delante de la presencia del Señor? En vez de yo decir fulano lo hace mal, yo debo decir yo lo voy a ayudar a que conozca a Jesucristo. Yo lo voy a ayudar a que la mitad de ese pecado yo voy a orar todos los días hasta que el Señor haga un cambio real. A este anciano se le decía que no toleraba a los monjes impuros. Sin embargo, él vio la sinceridad de este monje y se dio cuenta que tenía la posibilidad de cambiar. Porque a veces cuando las personas se nos acercan y se sinceran de su situación y dicen mira, yo he hecho tal cosa y yo me siento mal y yo lo quiero cambiar. Ahí es que tenemos que aprovechar y decirle yo te voy a ayudar. Tú vas a salir de ahí en el nombre de Jesús. Todo va a estar bien porque este camino que recorremos es difícil porque no es cierto que una vez que tú conociste a Jesucristo, todo será de maravilla. Mejor sí. Lo que pasa es que la mejoría del cristianismo no es la mejoría que da el mundo. No es que vas a ser millonario simplemente porque te convertiste, como lo dicen los de los evangelios de la propiedad. No es cierto que ya no te vas a enfermar más y no es cierto que tú no vas a sufrir persecuciones ni burlas. Si nosotros seguimos a un Dios crucificado, a un Dios coronado de espinas, ¿por qué yo pienso que yo no voy a sufrir? Ahora, el sufrimiento tiene sentido y yo puedo conseguir la fortaleza del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedir dos dones necesarios, muy necesarios, que es el don de al arrepentimiento, de que yo me sienta mal por ofender al Señor, que es el temor de Dios, y del yo comprender al hermano. El don de yo aconsejar, pero más bien que ahora mismo existe una filosofía muy errada de decir, es que tú no sabes lo que esa persona pasó y por eso tú no lo puedes señalar. No, yo entiendo que pasó por una situación difícil, pero Dios lo puede transformar, pero Dios lo puede cambiar, porque Dios lo puede todo. Yo no tengo que pensar que porque haya tenido un pasado desagradable, un pasado donde haya sufrido mucho, ya por eso tengo que soportarle el pecado y las cadenas que tiene que arrastrar hasta ahora. Pero me encantó, por eso lo quise compartir con ustedes, esto de que yo cargo contigo la mitad de ese pecado, porque si nosotros, esas personas que están perdidas en el mundo, le ayudáramos a cargar con ese pecado, su carga fuera más ligera. Hay personas que uno ve en la calle, que uno puede decir, si yo no hubiera conocido a Cristo, yo estuviera ahí. Si yo no me hubiera entregado a Jesucristo, que Él me sacó, que me rescató del abismo de donde yo estaba, yo también pude hacer eso, que andan mendigando en la calle, que el Señor los libere y que los convierta. Entonces vamos a practicar eso desde el día de hoy, yo no te voy a señalar por tu pecado, yo voy a ayudarte, cargando contigo la mitad de ese pecado, para que la cruz que la vamos a llevar entre los dos, sea mucho más ligera. Recuerden que quien sigue a Jesucristo, su carga se hace ligera y su yugo llevadero. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.